En los años 90, Eduardo Kack, con su obra Time Capsule, fue el pionero en utilizar al cuerpo humano como un lugar donde se genera y almacena data. Él se introdujo un microchip debajo de la piel, así creando una máquina del tiempo o una cápsula del tiempo debajo de su piel. Con esta obra de Kack, donde se almacenan y transmiten los datos biológicos, nos hace pensar si el mundo está listo para este nuevo tipo de conexiones sensoriales de nuestros datos biológicos o cognitivos para que puedan intensificar las interacciones humanas. Debido a la pandemia del COVID-19, los humanos han tenido que modificar su comportamiento humano y social. Ante la carencia de poder interactuar, hemos cambiado como supervivencia emocional la manera en que interactuamos. Somos equipo interdisciplinario, venimos de varias áreas, biología, arquitectura, diseño de modas, sustentabilidad, robótica. Y juntos nos hicimos una pregunta. ¿Es posible crear vínculos emocionales o no solamente crear, tal vez amplificar vínculos emocionales a distancia? Y de eso salió Eteria. Eteria significa algo perfecto, delicado, pero también fugaz. Como esa mirada de microsegundo que intercambias con una persona y creas vínculo. O como ese apretón especial con intensidad y sentido muy específico que lo recuerdas. Touchroom es una aplicación a través de la cual tú puedes tocar a otra persona a distancia. Imagínate que tienes 60 segundos para buscar a esa persona. El momento que sus dedos tocan la misma superficie en el mismo tiempo, la aplicación vibra. Yo creo que lo más chido es ese tiempo de búsqueda. Cuando buscas dónde otra persona tiene su dedo, buscándote al mismo tiempo igual. De esa interacción estamos creando una obra de arte. Tenemos un algoritmo que va a calcular segundos de interacción, intensidad de vibración. Y al final podrás capturar ese momento de interacción. Con la situación actual de la pandemia de COVID-19, el mundo está experimentando cambios en su comportamiento humano y social. Ante estas carencias y las condiciones nuevas de interacción, el humano ha empezado a cambiar su comportamiento como acto de supervivencia emocional, modificando la manera en que coordina sus sentidos para satisfacer esas demandas fisiológicas, espirituales y emocionales que necesita. Bueno, la propuesta física busca que dos personas tengan una experiencia que vaya más allá de la pantalla. Buscamos que un emisor o una persona use un lector de ondas cerebrales para enviar un mensaje efímero o un mensaje encriptado a otra persona que recibe esto a través de un dispositivo wearable que se infla o se desinfla dependiendo de las ondas cerebrales emitidas por la otra persona. El wearable está basado en algunos principios de la robótica suave, como por ejemplo el uso de materiales suaves, como en este caso el silicón, que son muy flexibles y que a través de pequeños canales que permiten la entrada y la salida del aire, se deforman, se doblan, se inflan o se desinflan, presionando el cuerpo o haciendo algunas sensaciones como de abrazo o de contacto y presión en el cuerpo. Quisimos utilizar este concepto para generar un dispositivo que se sintiera diferente desde que el receptor se lo pone. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a la sensación de la ropa en nuestro cuerpo, pero no de un silicón. Desde el peso y la textura de este material, el receptor puede tener una experiencia diferente. Hicimos un wearable en el cual fue estratégicamente hecho con módulos y uno completo. Los módulos son estratégicos para poder utilizarse en diferentes partes del cuerpo, tanto en la cabeza, el cuello, los hombros, el pecho, la pelvis y la entrepierna. También puedes utilizarlo en diferentes partes como las piernas, los tobillos, los pies o en cualquier parte que se pueda ocurrir. El wearable completo es utilizado ya sea en la espalda o en la parte del pecho y comprime, tiene esa especificación de que se pueda comprimir o crear una especie de abrazo. El wearable fue hecho con silicón. El silicón se mezcló para poder crear una especie de líquido. Este líquido se vacía en los moldes, los cuales son estratégicamente hechos, de alguna manera, inspirados en el cuerpo de algún ser viviente. Estos módulos se dejan secar aproximadamente 4 horas o 5 y después se vuelven a crear una especie de sándwich. Igual esta es la parte como más metodológica y un poco más compleja, debido a que si existe un error, el wearable ya no tiene ningún funcionamiento y no se puede despegar o volver a crear. Entonces tenemos que empezar desde cero. Este es el problema o tal vez la parte más compleja. Sin embargo, cuando se tiene un poco más de cuidado o un poco más de detalle, al crear este pegamento que es ya una forma de sándwich, como les comenté, es como queda específicamente. Creando los módulos y creando las prendas se complementan y forman completamente el wearable. El primer paso es recolectar las ondas cerebrales. El emisor se coloca a la diadema y entra a nuestra plataforma para realizar una experiencia que la hará reaccionar de diferentes formas dependiendo de con quién se está comunicando. Nosotros entonces seremos capaces de leer la actividad cerebral, cognitiva y emocional del emisor y transformarla mediante un análisis de frecuencias en estímulos físicos que pueden ser directamente enviados a los motores del dispositivo wearable. De esta manera, el receptor utilizando el wearable será capaz de sentir físicamente las emociones del emisor mientras estuvo enviando este mensaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!